Ayer finalmente el senador de León ofreció en conferencia de prensa y habló, ofreció una conferencia de prensa. Allí volvió a insistir en su inocencia tras el dictamen del fiscal Luis Pacheco. Vamos a escuchar un extracto de esa conferencia y luego por supuesto analizamos a fondo el dictamen del fiscal con el abogado penalista Andrés Ojea. Inventan un caso, lo llevan a la prensa, lo judicializan. Si su plan no sale, como le ocurrió ahora al senador Mieres, sale y cuestiona a la fiscalía, a la justicia. ¿Sabe lo que es Mieres? Lo ratificamos nuevamente. Un gran carroñero de la política. Lo que está haciendo es atentando contra una de las instituciones más importantes que tiene el país. Bueno, ahí veíamos tan solo una partecita de esta conferencia de prensa que decidió nuevamente plantear el senador de León para seguir defendiendo su inocencia tras el dictamen del fiscal, como les contábamos, que recomendó, vamos a volver a recordar, el archivo de la denuncia en su contra por el uso de las tarjetas corporativas cuando presidía Alur. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Buen viernes para ti. Igualmente, igualmente. Bueno, nuevamente queriendo un poco bajar a tierra esta situación del senador de León, que también generó gran controversia en la oposición, porque la principal crítica viene por el lado de quienes entienden que de León en realidad era funcionario público como presidente de Alur, y que por lo tanto, bueno, debió ser tratado como tal, más allá de que la empresa se rige por el derecho privado. Sí, aquí hay algunas discusiones que son interesantes para tener. Antes de que cada uno saque la conclusión que quiera sobre si está bien o está mal, que eso es de resorte de cada persona que mira, está bueno entender cuáles son las discusiones que esto plantea. La primera, que es la primera que se dedica al fiscal, es, bueno, este señor, eso no es funcionario público. A mí me parece que formalmente no es funcionario público, sin perjuicio de que el 90% del paquete accionario sea de ANCAP, porque no deja de ser una sociedad que gira en derecho privado. El tema es que nosotros queremos que estas empresas vinculadas a ANCAP, en este caso, o a otras que puedan ser, sean empresas privadas. Ahí es una decisión política, no jurídica, la que debe tomarse. Porque la consecuencia de que funcionen de esta manera es que están sometidas a un régimen en general de derecho privado. Entonces, yo creo que a nivel, o sea, el derecho penal tiene su propia definición de funcionario público y creo que en ese sentido no estuvo mal resuelto que él sea tomado o interpretado como funcionario privado. Después el resto de las cosas que ocurrieron no tienen que ver con esto, ¿no? O sea, si no queremos que sea funcionario privado, hagámoslo claramente funcionario público y hagamos de las empresas vinculadas, en este caso ANCAP, empresas públicas y no privadas. Porque ahí el Estado quiere las ventajas de tener privados para no tener toda la burocracia que implica tener empresas de tono público, pero quiere las ventajas, digamos, de la empresa pública con relación, de repente, al día de mañana, a tratar como funcionarios públicos a sus dirigentes. Uno tiene el paquete, no puede tener una parte de lo público y una parte de lo privado. Tiene que tener o privado o público. En este caso, ya sabemos que estas sociedades, que si bien tienen un paquete accionario mayoritario estatal, no dejan de ser sociedades de derecho privado. Entonces, quizá esto es un mensaje para que se revea, bueno, ¿cómo queremos que sean estas sociedades que trabajan, en este caso, para ANCAP o para otras? Si bien tienen paquete accionario, ¿queremos que sean privadas? ¿Queremos que sean públicas? Bueno, estas son las consecuencias de que sean privadas, o al menos algunas de ellas. Y cuando se habla de que acá se interpuso, en definitiva, el vacío de un reglamento que no era específico sobre el uso de las tarjetas corporativas, por encima de las leyes, las leyes que son claras a la hora de hablar de malversación de fondos, ¿no? ¿Qué pasa con ese planteo que también, bueno, ayer se vio bastante, ¿no? Yo creo que en la estructura del dictamen se dicen varias cosas. Algunas son más importantes que otras a los efectos de la resolución que se toman. Él habla de la ausencia de reglamento, como diciendo, mire, no estaba arreglado internamente cómo se tenía que gastar, pero me parece que ese no es el eje de la resolución final. Es como algo que coadyuva o que lateralmente empuja a un resultado, pero que no es el centro del asunto. Porque si bien él dice con toda claridad, no hay un reglamento de cómo gastar la plata, también dice durante otro pasaje, es claro el uso indebido de la tarjeta. Y él hace referencia a un par de gastos concretos en Durazno, en Buenos Aires, donde León habría ido, esto no lo digo yo, lo dice el Pacheco. Sí, ahora vamos a ir a eso. Estamos en pleno análisis de un dictamen, nosotros no participamos del asunto en lo más mínimo, pero él hace un dictamen diciendo, mire, sabe que claramente hubo un uso indebido de la tarjeta. O sea, uso indebido de la tarjeta y no tiene otra lectura que haber gastado para fines que no eran propios de ALUR, que eran propios de otra actividad personal, política o de otro tipo. Entonces, él dice que no hubiese reglamento, también complica el momento de juzgar una acción. ¿Contra qué la juzgo? Si yo tengo un reglamento de gastos, es mucho más fácil decir gastó adentro o gastó afuera el reglamento. Ahora, sin perjuicio de eso, él también dice que hubo un uso indebido de la tarjeta. Bueno, entonces, ¿cómo la gente puede comprender esa contradicción? Es que él no lo resuelve por ahí. Porque él habla claramente, en términos más específicos, que quizás habla de uso discrecional. A ver si no se... Bueno, sí, lo uso para lo que yo quiero. Si explicas. Ahí está. Un uso... Discrecional. O sea, no para lo que debo de la función, sino que, claro, todos lo pensamos en tono de función pública porque en el fondo creemos que es un funcionario público, es un político, pero esto es una empresa cualquiera. Cualquier empresario de cualquier empresa privada que tiene una tarjeta de la empresa. Si él tiene un reglamento interno de la empresa que le dice, mire, úsela para sus cosas personales, que no hay problema, de última podría estar contemplado. Ahora, en la medida de que no tenga una norma que le habilita a usarlo para cosas personales, también podemos entender que no lo puede usar para cosas personales. Entonces, en cualquier empresa privada que yo gaste plata para mí, me la estoy apropiando. El reglamento, claramente, habla del uso indebido de la tarjeta corporativa y después dice, pero no hay elementos para procesar. Bueno, ahí está el quíe de la cuestión. Entonces, ¿cómo la gente procesa también ese dictamen? Está me acuerdo. Entonces, ¿por qué resuelve lo que resuelve? Y acá está el eje y acá está, más allá de todo lo que hemos discutido hasta ahora, acá está lo más importante. Él dice, si bien hay un uso indebido de la tarjeta, en suma, hay dinero apropiado, lo está diciendo indirectamente, yo no voy a perseguir esto en atención a dos principios. El principio de lesividad y el principio de mínima intervención. ¿Qué significa? Y ahí va a entrar la cuestión de fondo. Y yo les propongo discutirlo con este caso, pero pensando en general, porque esto es un caso puntual, estos principios son de derecho penal. No, y además va a generar seguramente modificaciones, ¿no? En base a lo ocurrido. Modificar los principios es difícil porque son constitucionales y porque son de fondo. Acá, como todo principio, que es una cuestión general, tiene cuestiones de aplicación práctica al caso concreto. ¿Qué es la mínima intervención y qué es la lesividad? La mínima intervención es, en términos de derecho penal, es que el derecho penal es la última barrera, es el último escudo. Es la mayor expresión de violencia del Estado, entonces yo la dejo para el final. Solamente intervengo en casos que realmente lo ameriten. Entonces, yo le doy a los fiscales esa oportunidad de valorar que hay casos que de repente no ameritan que intervenga el sistema de derecho penal. El tema es ver cada caso y qué caso la amerita y qué caso no. Y en el principio de la lesividad quiere decir que las conductas que se deben perseguir para castigar son las que... Déjame traducírtelo un poco, porque en un momento creo que era un diputado, un senador que lo manifestaba de esta manera de la oposición. Al fin y al cabo esto se archiva porque ni gastó tanto y fue hace mucho tiempo. Algo de eso. Para entenderlo mejor, ¿no? Cuando vos decís, bueno, en trascendencia lo minimizan. En explicaciones que da el propio fiscal a posteriori, en prensa, dice, yo no voy a procesar a nadie por 1.500 pesos en un momento por un gasto de combustible concreto. Como diciendo que por ese montón no valía la pena ejercer un procesamiento. Eso por un lado. Y después, ¿qué es la lesividad? Es lo que refiere al bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? La propiedad en este caso. Él dice, yo lo que estoy protegiendo cuando castigo todo esto en derecho penal es la propiedad. Y a mí el propio damnificado, que es Alur, el dueño de esa propiedad, ni siquiera me está denunciando esto como que le molesta o lo quiere castigar. Entonces, yo voy a hacer, si bien esto también es objetable, porque esto no es un delito que lleve denuncia de parte, se puede perseguir de oficio. Y te pongo un ejemplo para que se entienda bien. A mí lo que me llama la atención es la aplicación de estos principios para este caso, que no son de aplicación jurisprudencial normal. O sea, habitualmente no es tan común que alguien digan, bueno, sí, usted cometió un delito, pero ¿sabe qué? No vale la pena perseguírselo y como la persona damnificada no lo denunció, váyase para su casa. Esas cosas habitualmente no ocurren. Entonces, si vamos a aplicar ese tipo de principios, tendríamos que tener un nivel de coherencia con el resto del sistema importante. A mí me parece que está bueno que dentro de las sentencias estén los principios de derecho penal aplicados y evaluados. Ahora, ¿tenemos que tener una coherencia del sistema a otro nivel? Bueno, hablando de coherencia, muchos también hablan de coherencia, entonces, en el caso Sendik, ¿verdad? Del propio fiscal Pacheco para con Sendik y con De León. Acá vuelve el tema del derecho público, del derecho privado. Más o menos, porque en realidad, sacando de la parte del abuso de funciones, que obviamente hay una diferencia entre lo público y lo privado, el concepto de peculado que le pusieron a Sendik es el mismo que el de apropiación indebida que se usaría para un privado. O sea, es igual de delito en la función pública gastar con una corporativa para uno que para otro. Esa diferencia en la percepción del... Yo creo que va en un tema de la entidad de los montos y el tiempo transcurrido. Para mí tiene que ver algo más con eso. Quizá lo de Sendik también tuvo que ver con que tenía un abuso de funciones. Tenemos un tuit de Esteban Valenti que fue muy crítico con De León y que tuiteaba lo siguiente, a ver si también podemos hacer una reflexión. Dice, lo que la justicia no debería hacer es injusta, pues el fiscal Pacheco lo logró. Usó una vara para medir a Sendik y otra para medir al cerebro de todas las operaciones, a De León. Buena señal para la sociedad, ¿no? En forma irónica, tuiteaba Esteban Valenti. ¿Qué opinas sobre también ese mensaje a la ciudadanía, si se quiere, de una percepción diferente en los dos casos? Yo creo que esto siempre lo decimos. A mí el tema de los mensajes me parece que es un tema de lecturas. Y el tema de si se hizo o no se hizo justicia es un tema netamente subjetivo. Nosotros lo que sí podemos reclamar con toda propiedad es que se aplique derecho. Porque ahí eso es igual para todos. Si después a algunos les parece justa o injusta la resolución, siempre va a haber gente contenta. Bueno, y en este caso, ¿qué pasó? Contenta y descontenta. Yo creo que acá nosotros podemos discutir cómo se aplicó derecho. O sea, en la parte de función pública o no función pública, quizás se resolvió de la manera más razonable. Si nos parece que de repente la parte de aplicación de principios quizás habría tenido otro nivel de fundamento jurisprudencial. Porque estaría bueno que esto que pasó con De León sea de aplicación para todos o para nadie, ¿me explico? Y por último, para redondear, se habla del contraataque que ahora hace... Porque no vamos a entrar acá en el debate político porque no amerita. No, sin duda. Pero se habla del contraataque de De León ahora con esa denuncia por daño moral al senador que llevó a la justicia el caso del uso corporativo de De León, que es el senador Mieres. Entonces, ¿qué se está diciendo también con eso? Con contraatacar con una denuncia por daño moral en este caso luego del dictamen del fiscal. Presumo que se debe referir a una demanda civil por daño moral donde le va a reclamar un monto económico para resarcir algún daño que cree que le haya ocasionado. A ver, el hecho de denunciar a alguien nada más está dentro del derecho de las personas. O sea, no necesariamente haber denunciado un delito que después no se encontró mérito para enjuiciar, implica haber generado una responsabilidad. Claro, pero cuando hay un dictamen que en definitiva le falla a favor a De León, ¿podría tener, en todo caso, curso una denuncia por daño moral? Para una demanda civil de cualquier tipo, de esto cualquiera, yo tengo que probar un daño concreto que se me hizo y que ese daño sea causado por otra persona en el ejercicio de alguna acción ilegítima. O sea, el haber hecho una denuncia que es válida, que se investigó y que aparte tuvo mérito para hacer una investigación, en la cual se terminó determinando, valga la redundancia, que de repente no hubo delito a juicio de una fiscalía, pero que fue una denuncia razonable, me parece que hay mucho trabajo para probar ahí un daño y para eventualmente generar una demanda. Aparte, no olvidemos que el senador Mieres es senador de la República y también tiene algunas prerrogativas procesales, conocidas públicamente como fueros, que complican un poco estas acciones. Bueno, se decía que si se procesaba De León, bueno, ahí entraba otra vez el tema también del debate de los fueros. No, pero Mieres tiene fueros para eso. Sí, pero también en el caso de haber sido procesado, que no lo fue, entraba en la discusión el tema de los fueros. No, ni hablar, ni hablar. Bien, bueno, muchísimas gracias, Andrés, como siempre, un placer. Bueno, un tema que va a seguir dando que hablar sin duda.